La, 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 la La mitad de mi pez y la hijo Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte La mitad de mi pez y la hijo Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Si tan solo tú quisieras La falta que me haces desde que ya no estás Si aquí estuvieras Y en la sin realidad a veces ya no puedo más Andamos de quieta en chavala Tirándote rumbo con toda mi santa Mi vida mala, quemando plantas Pa' mis enemigos me sobran balas Otro pello, yo, otro rosario Por aquí la muerte camina Quiero la madre llorando Con su hijo muerto El calidero que el mismo es el tallo Así de chica y por la calle Caile para ponerte un bicho en baile Así de simple, hecho reales Originales no hay que nos iguales Sigo firme con todo mi equipo Mi familia y el amor tipo Hacemos rap de lunes a domingo Mi dolor a mi libreta le sigo Comiendo kilos, sigo latino Los aniquilo con puro estilo Con la mala soy bien cabrón Vengo llevándola tranquilo Escucha el sonido, termina chido Todavía no se me acaba el gorrito Hace el leído, que me proteja En el rango de la vida me juro Mis coraciones manifiestan la fe Santa mi madre que me levantó al caer Y en el barrio donde me A un lado tengo a Dios Y al otro lado a Lucifer Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Práticas de mi versitario Con una pistola y un rosario Y no le tengo miedo a los contrarios Tampoco a la muerte Con una pistola y un rosario Para la familia KDR Para todos mis carnales Por lo Monterrey Para el carnal que comí La racial y toda la banda Por lo Monterrey Nuevo León, Perros Para estos Reinos Y su vida está la banda Gracias por el cariño Hasta la muerte seré fiel A mi pensamiento y a mi forma de ser Nunca perderé la fe Voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Hasta la muerte seré fiel Hasta mi pensamiento y a mi forma de ser Nunca perderé la fe Voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Para que le desasustando, yo cuando me caigo me levanto Prendo una vela, tola y al litro le canto Esto me ha costado tanto que no sabes cuánto A lo logrado es un poco que se le precade tanto Callate y siempre es serio, porque esto va en serio Súpera el esterio y si no es un misterio Que causa sensaciones y da ganas de sentir La música en las nenas cuando empiezo a fluir Voy a ser así hasta el día que me muera Yo no soy cualquiera, solo vivo a mi manera No me sé la ruta, pero perdido no estoy Solo me persino y doy por más porque no estoy Tranquilo y conforme con lo que ahora soy Ya no hay revés en el camino donde voy Sin gente, en la sala de espera hay pacientes Algunos inocentes, cuando yo me suerte Son los que están de gente, que dicen delincuentes Se quito hay muerte, todos buscando la muerte A mi pensamiento y a mi forma de ser nunca perderé Voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Cuando se pende el sol, sale la luna en las calles solas Las calles solas, la noche negra me acompaña Con el sonido de la sola Como un bolonio baja y sube Como un cigarro se consume Concido en el camino anduve Mi corazón te creo sentarme Pero quédate consigo y no me digas adiós Quiero sentir tu presencia y escuchar tu voz Cansándote los hombres porque como tú no hay dos Tenemos toda la agenda llena gracias a Dios En la cárcel o evasión o tal vez una sesión La muerte una tradición, yo sigo mi religión Pero de tu parte fono, quizás de porque con gente que no confía en lo que Según dicen que soy bueno, hasta la muerte Seré bien, a mi pensamiento y a mi forma de ser nunca perderé La fe, voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Hasta la muerte, seré bien, a mi pensamiento y a mi forma de ser nunca perderé La fe, voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré La fe, voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré La fe, voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré ¡Gracias!